Oh, 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 oh Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Que ese papá es que es lo que viene pa' que le dé Mámete yo sé que tú no te debes quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los bienes ella sale a vacilar Mi gata no puede janguear porque a ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina